El 20% de la población adolescente de 12 a 19 años de edad en Oaxaca se embaraza, informó Jorge Iván Galindo Santiago, encargado del Departamento de Equidad de Género y Salud Reproductiva en los Servicios de Salud de Oaxaca. Señaló que es un problema multifactorial, sin embargo, los servicios de salud del Estado trabajan en erradicar este problema, el cual en el año 2015 disminuyó hasta un 3%. Una cantidad enorme de embarazos en adolescentes para el Estado de Oaxaca en los Servicios de Salud de Oaxaca se reporta un 20% de embarazos en adolescentes. De lo que es el año 2010 para acá, en los Servicios de Salud de Oaxaca se ha hecho una disminución, no muy grande, pero es una disminución de embarazos en adolescentes, un 3%. De cuando nosotros teníamos y manejábamos el 23% de embarazos en adolescentes, actualmente el año pasado llegamos a un 20%. Quiere decir que hemos disminuido, sí es cierto, un 3%, pero eso es en los Servicios de Salud de Oaxaca. Ese 3% es grande, ¿por qué? Porque al final de cuentas con eso estamos disminuyendo riesgos durante el transcurso del embarazo, así también riesgos en deserciones escolares y problemas en la salud de la mujer adolescente. Jorge Iván Galindo explicó que se ha reportado que las mujeres que se embarazan antes de los 16 años tienen una probabilidad de morir cuatro veces mayor que quienes lo hacen después de los 20. Las principales causas de enfermedad y muerte son la preeclampsia y la hemorragia posparto. En la etapa gestacional, los bebés presentan restricción en el crecimiento intrauterino, además están propensos a ser prematuros y de bajo peso. El problema de hijo no termina ahí, pues los pequeños tienen un riesgo alto de fallecer y quienes llegan a sobrevivir se ven afectados en su crecimiento y desarrollo durante los primeros años. El organismo de un adolescente es inmaduro para un embarazo porque se están terminando de establecer los diferentes ciclos relacionados con el proceso reproductivo, ovárico, menstrual, endometrial e hipotálamo hipófisis. Si hay un óvulo maduro hay posibilidad de embarazo, pero eso no significa que las chicas, incluso niñas, estén biológica, psicológica, social o económicamente preparadas para ser madres. Además dijo, el 15% de las mujeres en esta situación van a buscar un aborto en las condiciones menos favorables para su salud, destacó el especialista. Exhortó a los adolescentes oaxaqueños a informarse y evitar arriesgar sus vidas. Con imágenes de Jacob Cosmes, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.